Mario Vlog Usted tenía secuestrado a las mascotas de Darick ¿Sí? Así que... No sé de qué está hablando, déjeme ir No, no, no Usted no va a salir de acá, señorita Porque quiero hacer un trato Quiero hacer un trato con usted Espérate, ¿los animales de Darick también los tienen ustedes? Los tenemos nosotros, los malditos ¿Y ya le dijeron a Darick que no los tengo yo? No hemos dicho nada Está usted bajo mi control ahorita mismo, ¿sí? Vale, pero ¿puedes por favor dejar de tratar de ahogarme? Gracias Ya, ahí se queda nada Si no me hace daño, se queda ahí, listo Entonces Yo quiero una suma de dinero de 50 soles Para devolverle su mascota Güey, pero si ya te robaste mi dinero Yo, yo no he sido, seguramente he sido uno de mis compañeros Mira, mis animales desaparecieron junto con mi dinero Así que técnicamente ya les pagué No, no, no Eso es porque Fue uno de mis amigos, ¿ah? Uno de mis amigos, debe ser Además, ¿tú crees que cago dinero? ¿Qué? ¿Crees que tengo todos esos aburrisoles? Claro, usted es millonaria Es más, a usted en su boda creo que le van a ofrecer dinero Usted en su boda va a recibir dinero ¿Le parece? Si recibe Algo de dinero 50 soles me da Y yo le doy sus mascotas ¿Le parece? Aparte, no cuento su secreto Que tiene secuestrado Esos animales De Day De su esposo Si te doy los 50 aburrisoles ¿Me vas a dar todos los animales? ¿Incluidos los de mi futuro esposo? No Solo le doy los suyos ¿Y los de mi futuro esposo? Los de su futuro esposo Se los voy a dar por otra cosa Aparte de eso Ya fuera de eso Fuera de De lo que le puedo devolver a usted Podemos hacer negocios, señorita Mario Claro que podemos hacer negocios Mira, de hecho Tengo algo que le puede interesar Tengo algo que le puede interesar ¿Cómo me dice? ¿Qué cosa? No, no ¿Qué cosa puede interesar? Tengo algo que le puede interesar a usted ¿Y qué es? Yo Bueno, no yo Uno de mis informantes del barrio Descubrió que usted es una persona malévola Malvada Y que A pesar de que ama al señor Darick Quiere hacer maldades con él ¿Me lo corrobora o no? No Después del matrimonio sí Pero antes no Soy una persona muy Pero muy religiosa ¿Me oyó? No crea que soy ese tipo de mujer Respéteme, por favor Va Señorita, escúcheme Yo escuché por ahí Que alguien Quería robarse O secuestrar Mejor dicho Espérate ¿Dónde está Tambo? ¿Dónde está Tambo? ¿Dónde está Tambo? Es la persona más probable ¿Tambo dónde está? Vaya, si quieres vamos a revisar Vamos a revisar Vámonos Amarte Dónde no hay Vaya, búscate Ni a ti Ni a mí ¿Qué? ¿Quién no hay